Ministro, yo quiero arrancar por preguntarle por una obra que es muy importante para Bogotá, es el Metro de Bogotá, porque en algún momento se escuchó decir en medio de la campaña que podrían revisarse, digamos, esos diseños de una línea elevada para que se haga una línea subterránea. ¿Qué va a pasar con la primera línea del Metro? Marichan, la mañana de hoy el presidente Gustavo Petro se reúne con la alcaldesa de Bogotá. Un tema prioritario en esa conversación es el tema del Metro. Ahí tenemos dos situaciones. Primero, ya tenemos un proceso adjudicado a la primera línea. Ese proceso ya arrancó, se suscribió con la empresa china. Vamos a revisar el estado de las... como avanzan las obras. El presidente lo ha dicho y está claro, nosotros no vamos a llegar a disponer, cambiar el diseño que se tiene establecido. Que si se pudiese revisar, pues es un tema que hay que revisar, tanto con la alcaldesa como con la empresa que tiene suscrito el contrato. Y frente al tema de la segunda línea, antes de terminar el gobierno, el presidente Iván Duque y la alcaldesa suscribieron el contrato donde la nación le puso los recursos para... o comprometió recursos para su construcción. Vamos a examinar cuál es el estado también de este proceso y en qué estado, pues, o cómo se ha determinado esta segunda línea. Pero por ahora, lo que esté suscrito, pues no hay posibilidad de modificarse, salvo que hubiese alguna posibilidad con quienes se fueron adjudicados para diseñar y desarrollar la obra. Señor ministro, buenos días. Pasado mañana, el próximo viernes, se adjudicaría la obra del canal del dique. ¿Se va a adjudicar o ese proceso se va a detener? Ayer, Juan Eduardo, tuvimos una reunión con todos los directivos de las entidades que hacen parte del sector transporte, en particular con el director de Invías y el director de la ANI. Y, por último, esa decisión nos vamos a reunir hoy a las 12 del día para tomar una decisión aplicando las normas del estatuto de contratación que nos permitirían hacer una última prórroga para tomar una decisión definiendo si esto sería a finales del mes de agosto o del mes de septiembre. Tenemos previsto con las comisiones sextas que dice acordar una comisión accidental desplazarnos el próximo miércoles con todos los órganos de control a los objetos de examinar en calamar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que se está alegando, qué presenta dificultades o posibles irregularidades en materia ambiental. Y, por el lado jurídico, tenemos hoy reunión con todo el equipo legal del ministerio, con los expertos. Vamos a examinar en qué estado está. Y téngalo por seguro que lo que se tome de decisión de parte del ministerio será la que, uno, se ajuste al ordenamiento legal y, dos, que respete lo que se ha venido desarrollando. Y donde haya irregularidades, tomaremos las decisiones que se requieran. Es decir, ministro, para precisarlo, por lo pronto, este viernes, como estaba en el cronograma, no se va a hacer la adjudicación, se va a prorrogar y ustedes van a hacer un viaje el miércoles. Esto incluso podría abrir la posibilidad a que se abra una nueva licitación. Es que el tema del canal del dique y este proceso contractual es muy importante porque ya tenemos antecedentes de situaciones muy graves y más por lo que se anuncia en materia de la ola invernal que se acerca o que ya podemos ver que nos está llegando, es indispensable tomar medidas urgentes. Si vamos a parar el proceso, pues si lo tenemos que hacer, será con decisiones cortas en el tiempo por la gravedad que implica no desarrollar un proceso de tanta magnitud para el país. ¿Eso quiere decir, señor ministro, que ustedes tienen conocimiento de denuncias en contra de la empresa a la que se le adjudicó este trabajo? Bueno, hay un tema de la Contraloría en relación con la empresa, que es la única ofrenda por ahora que está haciendo parte del proceso. Vamos a examinar el tema, aunque en el ministerio se le dio respuesta a la Contraloría. Hay un tema ambiental. Nosotros en el Consejo de Ministros del domingo pudimos conversar con la ministra del Ambiente, con quien vamos a trabajar, al igual que con el ministro Zuna de Justicia, para que tengamos el mejor de los equipos en el gobierno y que esta decisión sea una decisión que no tenga nada que ver con represalias hacia nadie, simple y llanamente cumplir las normas que respeten el procedimiento contractual y el tema del componente ambiental. Pues, ministro, muchas noticias con usted. Por lo pronto se prorroga la adjudicación del contrato del canal del DIC y esa reunión que habrá esta mañana entre la alcaldesa y el presidente para hablar de la primera y la segunda línea del metro. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Noticias RCN.